escuchamos la música, bueno tenemos un café pendiente de Atriz un café para Platón bueno vamos a hablar hoy de una escritora chilena hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición por las letras cursó estudios de periodismo mientras iniciaba la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y en la televisión ¿de quién estamos hablando? de Isabel Allende por supuesto oye tú me contabas que Isabel Allende trabajó en la revista Paula sí claro, bueno ella es periodista y uno de sus grandes reportajes de la época a fines de los 60 fue cuando se puso plumas e hizo un reportaje del bim bam boom fue revolucionario para la época, imagínate ponerse plumas, joven ella, estupenda, regia porque realmente la señora bien regia e hizo un reportaje sobre el bim bam boom por dentro lo que significaba trabajar con plumas imagínate, o sea que golpeó la mesa y ya sí, siempre, siempre, siempre ha sido desde inicios de su carrera digamos como periodista siempre fue alguien distinta que me gusta que la gente que se atreve a marcar la diferencia pero con fundamento obviamente y mucho trabajo claro se lo ganó quizás es duro lo que voy a decir pero en Chile no es tan reconocida no, 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 ella no es profeta en su tierra qué tremendo, bueno es una escritora chilena que también cuenta con la nacionalidad estadounidense recordemos que es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras y que en el 2004 obtuvo el premio nacional de literatura no, que en el 2010 obtuvo el premio nacional de literatura autora de superventas bueno, saben ustedes que la venta total de sus libros alcanza 65 millones de ejemplares ¡guau! y sus obras han sido traducidas a nada más y nada menos que 35 idiomas es considerada la escritora viva de la lengua española más leída del mundo así es, así es, sí, bueno ella aquí no, digamos que sus pares han sido un poquito exigentes para decirlo de alguna manera y bueno, la verdad es que es muy exitosa Isabel leyendo o sea, no podrían imaginarlo quizás nosotros porque nuestro mercado es muy pequeño pero ella es una compatriota que cierra librerías por ejemplo para firmar en Estados Unidos o sea, hay filas interminables cuando ella firma oye, ha escrito muchos libros, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? bueno, a mí el que más me gusta es de amor y de sombra sí ese personalmente es el que más me gusta lo leí chica también, adolescente una apertura, bueno es una historia de amor pero también una apertura a lo que estaba sucediendo en nuestro país está muy bien narrado, muy bonito yo creo que para mí es el mejor por supuesto La Casa de los Espíritus es como su apertura, etcétera pero como algunos de nosotros que nos gusta mucho García Márquez también nos hace como guiño no sé el otro que me gusta también es Paula la historia de su hija que es tremendo su Vía Crucis al lado de su hija enferma es un tremendo libro que yo creo que hay que leerlo hay otro más que es la historia perdón, el cuaderno de Maya que también yo lo recomiendo para los adolescentes a mi hija mayor le encanta leerlo de vez en cuando también es muy bonito y me encanta también que se estén leyendo los cuentos de ella que le mereció el premio de Christian Andersen son los cuentos La ciudad de las bestias El reino del dragón de oro El bosque de los pigmeos que se está leyendo la enseñanza media aquí en Valdivia y en todo Chile bueno, Inés de la alma mía también es súper recomendable una novela histórica sobre la vida de Inés de Suárez lo que significó aquí en nuestro país en Valdivia ser la mujer de Valdivia aquí en Chile y bueno yo diría que ella desde hace algún tiempo para mí la mejor novela última El juego de Ripper que es una novela policial El amante japonés a mí no me gustó tanto ¿por qué? creo que, no sé yo creo que es un tema de gusto a mí me gusta engancharme inmediatamente con los libros y me costó me costó El amante japonés pero ahora les traigo su última novela que es momento, momento yo lo quiero invitar para que vaya a Granero el supermercado, el parrillero no, pues lógico un buen libro mientras usted está haciendo unas carnecitas por ejemplo deja todo allí carnes de corte criollo premium toro bayo entre otras más o tal vez si le gusta la cerveza con o sin alcohol cerveza de la zona allí en Granero el supermercado El Parrillero encuentra esta cerveza rica artesanal mmm y si quiere encontrar artículos de la parrilla también en Granero el supermercado El Parrillero que además está con una tremenda promo quiere conocer la promo vaya al Facebook ¿de dónde? del conquistador Valdivia ubicado en Avenida Alemania 354 entre Camilo Enríquez y Caupolicán antes que tú nos hables de este nuevo libro ¿no? yo les quiero comentar que a mí me gustó mucho La Casa de los Espíritus ajá vi la película posteriormente bueno me nació la curiosidad compré el libro en portugués me encantó y fui comprando varios libros de Isabel Allende y una tremenda propuesta una tremenda escritora que te toca el alma y que es capaz de transmitir lo que quiere decir en cada uno de sus libros yo creo que tanto los niños como los adultos su pluma traspasa las edades y puede ser comentario puede ser son libros bastante livianos pero no por así son livianos pero son profundos a la vez es como sumergirte en una piscina en algunos textos que ella tiene claro como en un mar de ilusiones de repente de desesperanza pero también tiene un tinte muy realista ella sí yo creo que a la escritora a la mujer escritora que está en Isabel Allende hay que comprenderla en su justa medida algunas personas la acusan de que es muy simplona que es muy liviana etcétera etcétera pero en verdad ella hace un trabajo de describir y que es muy bonito desde mi punto de vista a Chile nosotros podemos en sus novelas cualquier persona en el mundo puede conocer nuestro país nuestra cordillera nuestro sur nuestro norte ella se encarga de eso y es muy descriptiva pertenece por supuesto un poquito más joven del boom latinoamericano yo creo que hace un aporte gigantesco desde ese punto de vista de hecho en esta última novela ella se encarga por supuesto siempre hay una chilena un chileno protagonista en sus en sus libros ella se encarga de que el lector cualquiera de cualquier parte del mundo y créanme que tiene muchos seguidores muchos lectores en todo el mundo conozca nuestro país camine por Santiago camine por algunas calles conozca la cordillera el pabellón nevado etcétera uno puede realmente caminar y descriptivamente y desde ese punto de vista yo creo que ella es un tremendo aporte y además que por algo tiene 65 millones de libros vendidos esa simpleza por eso digo que no porque sea simple no es profundo además que la literatura es así tú la lees a los 15 a los 20 a los 30 a los 40 dependiendo también de la edad le vas dando una interpretación y hay tanta autora extranjera que se lee en Chile que por qué no leer algo propio tan propio como la Isabel Allende pero créanme que pese a las críticas que tiene y a su no reconocimiento entre comillas de sus pares aquí las chilenas la reconocen muchísimo y el libro de nuevo está entre los más vendidos esta semana bueno ella en TV española tiene varios tuvo varios programas donde hablaba de literatura de letras y siempre muy apegada a todo lo que es nuestro país claro por supuesto siempre muy apegada ella es chilena ante todo y lo hace en su literatura también lo que pasa es que bueno mira para qué vamos a hablar del chaquetero del chileno claro que es difícil porque de verdad que ella gana mucha plata sí y además que es una tremenda escritora nos vamos a pausa volvemos enseguida con este nuevo libro para que ya vaya agendando su visita a librería que leo y y y y y y